Campeón muerto, descansa en par, a Oliga. Deberíamos ir por aquí. ¡Por aquí vamos! Necesito un poco de ayuda por aquí. No te preocupes, estoy aquí. Recargando mis escudos. Recargando mis escudos. Me estoy girando. El lujo que todo lo ve. Me han disparado, me disparamos. Me han disparado, me disparamos. Disparando, usando mi kit Fenix. ¡Buen trabajo! ¡Aquí va a ser el enemigo aquí delante!